¿Va a buradito? Sí, voy a un curso. ¿A resaltar? Sí, voy a resaltar. Yo llego tarde, la verdad es que llego tarde. La jefa es accesible, es súper buena onda. Ahí está el problema también que nos malacostumbra a todos los trabajadores de la empresa. Algunos por mala costumbre, otros porque les cuesta llegar, varios porque los pilla la hora. El reloj avanza más rápido que nunca en las mañanas y cumplir con la hora de entrada al trabajo es el principal desafío. Si digo que voy a estar a las 8 de la mañana y ya sé que el transporte no va a cambiar por mí, voy a tener que anticiparme eso, ¿no? La distancia, el transporte, todo, sí, la verdad es que los tacos. Dependiendo si salís con el tiempo de anticipación correspondiente, no, no es difícil llegar. Los santiaguinos se graduaron como los más impuntuales en Chile. En promedio llegan 16 minutos tarde. Les siguen en la región del Bío Bío y los lagos, los más puntuales en Antofagasta. Hay muchos factores que pueden afectar. La segregación urbana, la calidad del transporte, qué tan flexibles o qué tan estrictos son en mi propio trabajo. ¿De dónde viene usted? De San Bernardo. ¿Cuánto se demora? Dos horas. Bárbara se levanta a las 5 y media todos los días, toma una micro y luego el metro para llegar a las 7 y 45 de la mañana a su trabajo en Las Condes. A veces me atraso por la locomoción o el metro que para, que hay que esperar que funcione. Es la realidad de millones de chilenos. Macul y Providencia son las comunas que concentran la mayor cantidad de atrasos, seguida por La Florida y Las Condes. Las aglomeraciones se empiezan a hacer cada vez más difíciles de sopesar con transporte. Hay unos centros de trabajo muy importantes con mucha gente llegando que a su vez no vive cerca de esas comunas. Y eso va a seguir aumentando, no creemos que vaya a disminuir. Y son las mujeres las más impuntuales y llegan 18 minutos después de la hora de ingreso al trabajo. Los hombres, solo 14. Porque tienen una carga espantosa. Son mamás, están viendo la casa, tienen que salir a la pega, ver la ropa, ver el niño, ver el marido. ¿Cómo podemos solucionar esto? Podemos potenciar la corresponsabilidad. Cuando nosotros como empleadores le damos ese espacio a los hombres y vamos fomentándolo, le quitamos la carga a la mujer en paralelo y hacemos algo mucho más equitativo y que es más justo. Chilenos impuntuales, un tema mucho más amplio que simplemente no llegar a la hora del trabajo.